Mi mente retuente me quiere buscarla ¿Cómo evitar mi nostalgia si mi corazón muere lentamente? Y cuando cierro los ojos la miro y la beso pero ella está ausente Hoy me valio como un loco en el cuarto que fuera nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el olor Y con mi llanto y mi sangre pinche las paredes de un largo color Y en las paredes de un hombre que escribí con tinta de mi corazón ¿Cómo ignorar que he traído y estoy naufragando sobre mi cohesión? Ella en su risa al marcharse dejó mil detalles en mi habitación En sus poquitos cabellos, en un mal humberto que alguien se dejó No puedo evadir mi tristeza y ya no regresa, me ahogará el dolor Hoy me valio como un loco en el cuarto que fuera nuestro nido de amor Hoy me volteo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor ¡Horos, me mata el dolor! ¡Gracias, gracias! ¡Incomenzados señores! ¡Gracias, gracias! Gracias a los compañeros músicos. Felicidades.